Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les enseñaré cómo dividir fracciones. Tengo cuatro problemas para resolver. Comencemos con el número 1. 10 dividido por 1 y medio, ¿cuánto es? Para dividir fracciones, el primer número se queda donde está. El segundo número, como es una fracción, lo vamos a cambiar. Entonces, va a ser 10 por 2. Y la respuesta es 20. Número 2. 20 dividido por 1 quinto. Este número se queda donde está. Solo vamos a cambiar este, lo vamos a poner arriba y el 1 va a ir abajo y multiplicamos directamente. Entonces 20 por 5 es 100. 1 y medio dividido por 3 cuartos. Lo mismo, vamos a cambiar. El 3 cuartos se convierte 4 sobre 3 y multiplicamos por 1 y medio. Multiplicamos directamente. Entonces, la respuesta va a ser 4 sobre 6. Pero podemos reducir. Se reduce a 2 tercios. Ahora les dejaré la última, el último problema para que ustedes lo resolvan solo y regreso con la respuesta. La respuesta para la última pregunta es 8 sobre 9. Gracias, que tengan un buen día.